Bienvenidos. En este video seguiré hablando de la aplicación gráficos y tablas. Ya vimos que para graficar una función debemos escribirla aquí. Pero que pasa si tenemos una función que aún no está despejada. Por ejemplo, x más 4y igual a 9. Es fácil de despejar, pero no podemos escribirla así en la aplicación. Así que nos vamos a la aplicación principal y aquí si podemos escribirla tal cual. Luego tocamos el icono de graficar y ya la tenemos. Recuerden que para despejar una función usamos la función solve y al final ponemos la variable luego de una coma. Ahora vamos a evaluar algunos parámetros de la gráfica. Por ejemplo, hallamos la raíz de esta función. Vamos a análisis, resolución g, raíz y vemos el cursor en la raíz que es x igual a 9. Volvemos a análisis, resolución g, corte en y y el cursor se movió al punto de corte en el eje y. Que como vemos es 0 y 2.25. Ahora algo curioso e importante. Si movemos la gráfica hasta dejar de ver el eje y y vamos a análisis, resolución g y corte en y. Vemos que no hallará nada. Tenemos que tener la gráfica bien ubicada, es decir que se vea el corte en el eje y para tener el punto que buscamos. Y en general para hallar cualquiera de los puntos que tenemos aquí en el menú. Veamos otra función. 4x al cuadrado más y igual a 5. Arrastramos y tenemos su gráfica. Vamos a análisis, resolución g, raíz y tenemos los puntos x igual a menos 1.118 y 1.118 que son las raíces de la ecuación. Y ahora el corte en el eje y que vemos que es 0 y 5. Y ahora el corte en el eje y que vemos que es 0 y 5. Gracias.